Kervin Castro tuvo que esperar un día para estrenarse en las grandes ligas, pero cumplió con las expectativas que generó su ascenso. El prospecto fue promovido por los gigantes el lunes 6 de septiembre para agregar un brazo fresco al bullpen y el martes por la noche completó dos innings en blanco, con los que amaró el triunfo de San Francisco 12-3 contra los Rockies de Colorado en el segundo juego de una serie de tres en el Coors Field. El derecho sustituyó al abridor Logan Webb en la octava entrada y pese a permitir un doble de CJ Krohn y un sencillo de Don Núñez, se convirtió en el vigésimo primer relevista venezolano que transita al menos dos capítulos en blanco en su primer desafío en las mayores, de acuerdo con Baseball Reference. Este año... Estamos de vuelta con Más Que Noticias a través de la señal de TRV, interactúe con nosotros a través de las plataformas digitales, arroba Más Que Noticias TV, arroba TRV Oficial 1 en la cuenta de nuestro canal y arroba giromesa.tv en mi cuenta personal. Puede escribirnos también a nuestra mensajería de texto 0412 410 4262, 0412 410 4262. Nuestro equipo de producción estará recibiendo cada uno de sus mensajes, sugerencias o algún comentario que quiera compartir con nosotros. Avanzamos con más de la historia de vida, una historia motivadora además. Kervin Castro es nuestro nuevo grande liga venezolano y nos acompaña hoy acá en Más Que Noticias. Kervin, para avanzar con la entrevista, te has convertido en pieza clave de los gigantes de San Francisco. ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros de equipo? La verdad que eso fue algo muy bonito allá llegar y que de una vez sea uno más, uno más, no ser el nuevo. La verdad que fue muy bueno el apoyo de los, de los peces pesados del Clubhouse como Buster Posty, Brandon Crawford, los latinos, Solano, Flores, Álvarez, Estrada. La verdad que fue algo muy bonito de parte de ellos, que me hicieron sentir como uno más desde el primer tiempo. Te hicieron sentir como en casa, realmente te hicieron sentir como en casa. ¿Cómo te proyectas de aquí a cinco años y qué esperas lograr como el nuevo grande liga de nuestro país? Bueno, es decir, seguir trabajando y establecerme en el bullpen o en Oriol, como el equipo que necesite, con los gigantes y dar lo mejor de mí cada día para tener cada año una mejor temporada. ¿Qué diferencia a Kervin Castro de otros jugadores? Siempre me he caracterizado por alguien responsable, trabajador, que está pendiente de hacer las cosas bien y siempre unir y jugar siempre en el equipo. Un mensaje final a nuestros televidentes que a esta hora te sintetizan a través de la señal de nuestra pequeña pantalla. Estamos totalmente en vivo de las diferentes cable operadoras de nuestra región y a través de Rojo llegamos a todos los rincones de Venezuela y el mundo. Están viendo millones de personas a esta hora precisamente. Kervin, ¿cuál es ese mensaje final a cada uno de los televidentes en estos tiempos tan difíciles que hemos estado enfrentando? Es decir, más que todo, siempre lo que yo también busco como familia es siempre estar unido, ¿me entiendes? En las buenas y en las malas siempre un mensaje de apoyo entre familias. Yo creo que es lo más importante y es algo muy bonito que tú llegues cada día y encuentres esa unión familiar que te recibes en la casa como un hogar. ¿Crees que la unión, más allá de la unión familiar, la humildad y la disciplina es clave fundamental para concretar nuestras metas? Claro que sí, es algo importante porque ya que tú tienes que ser los pies sobre la tierra, aquí todos somos personas y el mismo respeto hacia cualquier persona es muy importante. Así es. Amigos, compartimos el día de hoy una historia de vida con impacto social positivo. Kervin Castro, haragüeño, de Maracay para el mundo, caña de azúcar, ¿no? Sí. De Maracay para el mundo nos acompañó entonces Kervin Castro, el nuevo grande liga venezolano. Auguramos el mayor de los éxitos para tu carrera. Kervin, te esperamos pronto nuevamente acá en TRB, esta es tu casa. También nos acompaña nuestros amigos del diario El Periodiquito y próximamente se estará sumando nuestra compañera de labores María Fernanda Urrieta, ancla de el noticiero Enfoque en la sección deportiva para compartir también información acerca de la carrera de este joven promesa del béisbol venezolano. De esta manera vamos a establecer una nueva pausa comercial, pero usted no se despegue de su pantalla porque en tan solo minutos estamos de vuelta con más que noticias.